...la situación de los derechos humanos de personas solicitantes de asilo y oficiales en México, como saben, cada una de las partes de la orientación judicial de 20 minutos, entonces, sin más, tengo la palabra a la elección de los derechos humanos que está en México. Gracias, señora. Buenos días, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Marcella Rubén, del Centro de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Córdoba. En su ocasión, venimos a la representación de colectivos de organización judicial civil con más de 20 años de trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Asilo de México. Y a las organizaciones queremos primeramente agradecer el espacio que nos ha abierto para poder tener que llevar a cabo esta audiencia, que es de trascendental importancia en el lugar de crisis de los efectos y otros que somos con la necesidad de protección internacional en la edición. Como hace el reconocimiento de esta Comisión, con la elaboración del informe sobre los derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la vida humana en México, los migrantes y proficiados en México encuentran múltiples y graves violaciones a sus derechos humanos, situación a la cual se suma al hecho de que durante los últimos años se han incrementado un 1.000% de los 2012 a 2016, lo que implica que México ha bajado de ser un país de tránsito a ser un país de tránsito. De acuerdo con proyecciones de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se espera que en 2017 sean recibidas 22.000 solicitudes de asilo, número que contrasta con las recibidas en 2016, que fueron de 8.781, representando un aumento del 250%. Es importante mencionar que en 2016 el 91.6% de estas solicitudes fueron presentadas principalmente por personas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, el llamado Triángulo de Norte de Latinoamérica. Que les además de la violencia estructural, que les impida acceder a derechos humanos en el país como trabajo, educación y bien en la salud, se ven obligadas a huir por motivos de violencia y persecución a gestiones por agentes no destacales o que no es que no es que no es. Resulta sumamente grave los niveles de violencia que presentan estos casos, los cuales son más altos que en la mayoría de los países donde dan conflicto armado, afectando todos los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, en el 2016, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes produjo el 81.7% para El Salvador, el 58% en Honduras y el 27.3% para Guayanares, tasa que está por encima de las marcadas por la Organización Mundial de la Salud para evidenciar una actividad de violencia que es de 10 por cada 100.000 habitantes. Existen otros indicadores que permiten dimensionar esta grave situación de violencia y de crisis humanitaria que probablemente en estos países, como el número de libres, todo el punto de vista de la asesinato de niñas, niños y adolescentes, y la creciente violencia de tipo sexual, así como la violencia de género y de los que han tenido. En este contexto, como lo ha señalado, hay grupos de personas que son especialmente afectados, como los niños y niñas y compañeros, pero también los no acompañados, y el riesgo de estar reclutados por las novedades, así como los donos y los empleadores de pequeños y medianos negocios que frecuentemente sufren la extensión, positivos de primeras graves, personas perteneciéndose a la comunidad, en la comunidad y en la comunidad y en las mujeres. La violencia por motivo de género es un tema que requiere especial atención por parte de los estados que conforman la región de Estados Unidos, México y Centroamérica. Es claro que estos países del Triángulo Norte sufren una gran epidemia de violencia. En lo que hace el tema de fronteras seguras y violentas, el Estado mexicano, lejos de diseñar e implementar programas de fronteras solidarias y seguras, como lo establece la declaración del Plan de Acción Brasil, continúa privilegiando una política de detección, detención y deportación. Expedita al país de origen a través de la implementación del programa Integral Frontera Sur, sin importar que este hecho de deportar en caliente puedan poner en riesgo la integridad personal e incluso la vida de las personas que son deportadas. La implementación de este programa ha tenido como resultado que de 2013 a 2016 la Secretaría de Marina realizara 3.102 operativos migratorios para la detención en apoyo al Instituto Nacional de Migración, un promedio de dos por día. Por su parte, la Policía Federal participó en 16.623 operativos de migración junto con el Instituto Nacional de Migración, un promedio de 11 por día. Esto ha tenido una grave consecuencia, como el hecho de que en este mismo periodo se registraron 600.183 detenciones y se presentaron 517.249 eventos de deportaciones de personas provenientes principal del Triángulo Norte de Centroamérica. En contraste, durante el mismo periodo se ha reconocido a un total de 4.561 personas como refugiadas. O sea, el número es mínimo. Con estas cifras podemos observar que las medidas de control migratorio adoptadas por el Estado mexicano son realizadas desde un enfoque principalmente de seguridad nacional y no desde un enfoque de derechos humanos. No sobra señalar que esta política se ha visto beneficiada por presupuesto destinado a México desde la iniciativa Mérida que es celebrada entre México y Estados Unidos que tan solo en 2014 destinó 86 millones de dólares para fortalecer este programa integral Frontera Sur. Finalmente, quiero señalar que en el caso de los niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados, si bien valoramos de manera positiva la apertura del albergue para niños, niñas y adolescentes solicitantes de condición de refugiados en el Estado de Tabasco, lo cierto es que existe una fuerte presión que ejerce el sistema de control fronterizo en contra de esta población marcando una línea delgada entre lo que puede llegar a ser eficaz o lo que puede llegar a ser una simulación. Basta señalar que en 2016 de las 188 mil 595 personas detenidas por razones migratorias en México, una quinta parte fueron niñas, niños y adolescentes, es decir, 40 mil 542, de los cuales el 84% fueron finalmente deportados a El Salvador, Guatemala u Honduras, aunque esta situación ha implicado poner en riesgo su vida. En contraste, en el año del 2016, tan solo 242 niños, niñas y adolescentes pudieron solicitar asilo en México y únicamente 96 obtuvieron estatuto de refugiado y 28 protección complementaria. Buenos días, mi nombre es Javier Martínez Hernández y vengo en representación de Casa del Migrante de Saltillo. Voy a enumerar las fallas en la implementación y aplicación de la ley sobre refugiados, protección complementaria y la ley de migración. Prácticas que no van a favor de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados. Primero, en teoría, en teoría, se puede presentar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por escrito o en forma oral. En la práctica, nos encontramos que el Instituto Nacional de Migración solamente recibe las solicitudes por escrito para canalizarlas a Comar, pero nunca las recibe en forma oral. Segundo, en teoría, el Instituto Nacional de Migración recibe también por escrito... Perdón, se repitió. Segundo, en teoría, Comar debe tomar medidas necesarias para garantizar el otorgamiento de asistencia institucional a los solicitantes que requieran atención especial como son las mujeres embarazadas, los niños y niñas no acompañados, víctimas de tortura, violencia de género, entre otras. En la práctica, nos hemos encontrado que Comar reconoce esta obligación, pero en muchos de los casos no hacen las gestiones necesarias para atender las necesidades de las personas vulnerables. En la mayoría de los casos, las organizaciones de la sociedad civil son las que terminan haciendo estas gestiones cuando Comar las debería de hacer por oficio. Tercero, en teoría, para los solicitantes que se encuentran en estaciones migratorias, que son los centros de detención en el Estado mexicano, se debe valorar las medidas que mejor favorezcan a los solicitantes y en el caso de niños y niñas no acompañados, se debe determinar su interés superior. En la práctica, nos hemos encontrado que los solicitantes, en la mayoría de los casos, se quedan privados de la libertad en los centros de detención migratoria, que son conocidos como estaciones migratorias. En casos de niños y niñas no acompañadas, no hay un procedimiento que determine el interés superior del niño. Normalmente, en los casos, sobre todo en los casos de niños y niñas no acompañadas, las organizaciones de la sociedad civil son quienes presionan e instan a COMAR y al Instituto Nacional de Migración para que apliquen los derechos que les corresponden y tomen decisiones tomando en cuenta el interés superior del niño. Cuarto, en teoría, cualquier autoridad que tenga conocimiento de la pretensión de un extranjero de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, se debe de dar aviso por escrito y manera inmediata a COMAR. En la práctica, nos hemos encontrado que el Instituto Nacional de Migración normalmente no lo hacen las estaciones migratorias. Cuando otras autoridades tienen conocimiento de este derecho de las personas solicitantes, no lo hacen, no dan aviso al Instituto Nacional de Migración por falta de conocimiento de la misma ley, en algunas ocasiones por omisión y en el mejor de los casos, le notifican al Instituto Nacional de Migración dejándole a ellos toda la responsabilidad cuando esto no es una facultad del Instituto Nacional de Migración. Quinto, en teoría, nos hemos encontrado que una vez presentada la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ninguna autoridad puede proporcionar información o notificar a las autoridades consulares del país de origen del solicitante. En la práctica nos hemos encontrado sobre todo en los trámites de regularización migratoria ante el Instituto Nacional de Migración que los requisitos que piden para regularizar su estancia legal piden papeles que muchas veces tienen que tramitarlos ante las autoridades de su propio país aún y cuando ya fueron reconocidos como refugiados. Con esta práctica se está vulnerando el principio de no devolución toda vez que si el requisito que el Instituto Nacional de Migración les presenta a los solicitantes no lo cumplen, los condicionan a que se les va a desechar el trámite y en consecuencia se les va a ordenar a que abandonen el país en un término de 20 días naturales. Sexto, en teoría nos hemos encontrado con que también se debe de otorgar la protección complementaria al extranjero que no encontrándose dentro de los supuestos del artículo 13 de la ley sobre protección de la ley sobre refugio y protección complementaria exista un riesgo de ser sometido a tortura y a otros tratos crueles e inhumanos. En la práctica nos encontramos por ejemplo en el caso de Saltillo que desde 2014 a la fecha se han otorgado solamente dos protecciones complementarias en más de 60 solicitudes. Hemos encontrado en las resoluciones de Comar que no existe un verdadero análisis de esas solicitudes para determinar la solicitud que requiere protección complementaria. El argumento muchas veces es el mismo en todas las resoluciones. Séptimo, en teoría también nos encontramos que la ley sobre refugio y protección complementaria señala que las entrevistas de elegibilidad deben de ser en forma personal. En la práctica nos encontramos que de los 32 estados de la República Mexicana solo en tres estados hay oficinas de Comar. En consecuencia normalmente las entrevistas se hacen por teléfono. En el caso de la Casa del Migrante de Saltillo hemos pedido a los migrantes que soliciten por escrito a Comar que su entrevista se haga de manera personal. Aquí como una buena práctica de Comar hay que señalar que sí han estado haciendo visitas a la ciudad de Saltillo para hacer las entrevistas personales en el caso concreto de la ciudad de Saltillo. Octavo, en teoría por el solo hecho de ser solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado tienen derecho a una estancia legal como visitante por razones humanitarias y en caso de ser reconocido con la condición de refugiado tienen derecho a la residencia permanente. En la práctica nos encontramos que el Instituto Nacional de Migración al momento en que el solicitante presenta su solicitud como visitante por razones humanitarias reciben sus trámites pero en una mala práctica siempre congelan el trámite de regularización y lo esperando a que Comar dé su resolución. En el caso de que son reconocidos como refugiados también como no les dan la estancia por razones humanitarias muchas veces a pesar de ya tener el reconocimiento los cuando ya tienen el reconocimiento los obligan hacer la estancia por razones humanitarias cuando son residencia permanente. Aquí termino mi participación. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Felipe Sánchez Nájera y acudo en representación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Pese a ciertos avances en el reconocimiento de personas refugiadas en México aún prevalecen diversos obstáculos para que éstas puedan acceder al procedimiento de asilo con las garantías del debido proceso. Algunos de estos retos tienen que ver con el marco normativo otros con las prácticas de las autoridades involucradas concretamente la Comar. A continuación expondré estos cinco obstáculos. Primero no existe lógica jurídica en la manera en que la Comar atiende y resuelve las solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado y protección complementaria. En muchas ocasiones el sentido de la resolución parece no estar determinado por la situación particular de los solicitantes sino por una decisión tomada a priori. Por ejemplo en un caso fue posible constatar que la resolución de primera instancia y la resolución del recurso de revisión esgrimen textualmente los mismos argumentos y razonamientos sin embargo arriban a decisiones contrarias. Segundo apreciamos una interpretación del concepto de temor fundado de persecución que es contraria al objeto y fin del asilo. No son aislados los casos en que la Comar reconoce que la persona solicitante ha sido víctima de amenazas o actos concretos de violencia. Sin embargo niega el reconocimiento de la condición de refugiado por considerar que tras la amenaza no se presentaron en contra del solicitante ni de su familia acciones subsecuentes que transgredieron sus derechos humanos. Esto condiciona el reconocimiento de la condición de refugiado a un criterio subjetivo y arbitrario extralegal del oficial de la Comar. Tercero en contravención al principio de legalidad se observa una ausencia de motivación adecuada en las resoluciones. Es visible y constatable que al abordar la definición regional de Cartagena en el caso de las personas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica la Comar realiza un análisis de carácter formal y no de fondo. Preocupa que dicho análisis se limita sistemáticamente a copiar y pegar un texto ligeramente modificado relativo a la supuesta inexistencia de una amenaza sin confrontar los hechos alegados por las cinco situaciones contempladas por la definición es decir la violencia generalizada o los conflictos armados internos por ejemplo. Con ello la Comar está negando el asilo a personas cuyas situaciones se encuentran protegidas incurriendo a violaciones al principio de no devolución. Cuarto en las resoluciones de familias no se advierte que la Comar considere la situación de todas las personas susceptibles de protección internacional. Es práctica común que la Comar limitándose a entrevistar solo al padre o la madre cuando los hechos narrados por estos quede evidenciado que quienes sufren los actos persecutorios y de violencia son sus hijos. Al no identificar al acompañante como posible refugiado resuelve negativamente. Esto evidencia un sesgo por edad y género que tiene como consecuencia deportar a familias completas en donde se encuentran en peligro de muerte. Lo anterior es distinto cuando la familia cuenta con representante legal y este interviene para entrevistar a todos. Frente a las deficiencias antes señaladas es indispensable ejecutar a la brevedad el inciso A del programa de asilo de calidad de la declaración y el plan de acción de Brasil relativo al establecimiento de un mecanismo de monitoreo independiente para mejorar la calidad del procedimiento de asilo. A mayor abundamiento entregamos a esta comisión un estudio preliminar elaborado por el programa de derechos humanos la clínica para refugiados y el centro de derechos humanos Fray Matías de Córdoba. Buenos días honorables integrantes de la comisión interamericana autoridades público presente ruego nos regale unos minutitos nada más para terminar nuestro punto. Le quedan 20 segundos que podría extender en un minuto más pero habrá al final oportunidad para intervenir. Su tiempo lo administran ustedes pero tiene un tope. hablaré sobre uno de los grandes vacíos en la agenda de protección internacional en México la integración si mis colegas ya hablaron de la crisis actual de solicitantes de asilo yo hablaré de la crisis que se avecina la de quienes ya fueron reconocidos como refugiados en México no existe una política de integración para la población refugiada hemos visto que los refugiados en México suelen vivir en situaciones de precariedad durante años ante la omisión del Estado que no está promoviendo condiciones de igualdad reales y efectivas las personas se ven obligados a solicitar la naturalización para que así finalmente después de años puedan gozar de sus derechos la invisibilización del problema por parte del gobierno los condena a vivir en la clandestinidad sucede mucho que los refugiados deben regresar al albergue de la sociedad civil para costear un tratamiento médico al no tener acceso a empleo formal no se está generando estadística suficiente como para armar una política incluyente en el 2011 la CNUR y la COMA realizaron una encuesta sobre la población refugiada en México lamentablemente ese ejercicio no se ha vuelto a repetir ante tales vacíos reanudar una vida digna resulta un reto inmenso para un refugiado los programas de gobierno no han respondido a las grandes problemáticas de discriminación en el acceso a derechos esto en gran parte a la debilidad institucional de los programas existentes no se está terminando el ciclo de desplazamiento para las personas refugiadas sino al contrario lo están obligando a buscar protección de nuevo en otro país el Estado mexicano si quiere ser congruente con las demandas de respeto para los con nacionales mexicanos que hace al gobierno estadounidense tiene que practicar con el ejemplo el tiempo utilizado es 21 minutos y medio que es el que podría utilizar la delegación del Estado de México gracias adelante muchas gracias señor presidente de entrada quiero agradecer a la comisión por convocarnos a esta audiencia y a las organizaciones solicitantes por sus presentaciones y comentarios tomamos nota de los señalamientos y preocupaciones al tiempo de reconocer que sin lugar a dudas que México como muchos países de nuestra región enfrenta desafíos en la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de las personas migrantes y los solicitantes de la condición de refugiado es así que esta audiencia nos da la oportunidad de compartir con la comisión las políticas y acciones del Estado en la atención de dichos desafíos como saben en distintas ocasiones hemos manifestado a esta comisión y a los mecanismos internacionales de derechos humanos nuestras preocupaciones ante discursos con rasgos discriminatorios que estigmatizan y tienden a criminalizar a los migrantes o bien en los que se toman medidas que de implementarse podrían dar lugar a violaciones a sus derechos fundamentales nos congratulamos que ante ello esta comisión haya emitido un claro pronunciamiento el pasado 1 de febrero al respecto reitero que México continuará trabajando para asegurar la protección efectiva de nuestros con nacionales en el exterior incluyendo la defensa legal de sus derechos tanto en sus lugares de residencia como ante las instancias internacionales y regionales competentes como lo hemos dicho en otros foros los migrantes y refugiados son grandes aliados para el desarrollo de los países de destino y acogida y son la razón por la que el gobierno de México enfatiza una vez más que lo que requerimos es construir puentes y entendimientos y no muros y segregación de igual forma somos muy conscientes del deber que tenemos para asegurar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en nuestro propio territorio incluyendo en lo que toca al acceso efectivo al procedimiento de refugio identificación de necesidades de protección atención a grupos en situación de vulnerabilidad e integración de las personas refugiadas o a quienes se les otorga protección complementaria como país de origen retorno tránsito y cada vez más de destino entendemos los desafíos que enfrentamos y estamos conscientes que sólo un enfoque regional basado en la corresponsabilidad de todos los estados podrá arrojar soluciones integrales en ese sentido la política migratoria del estado mexicano anclada en la legislación en la materia y en el programa especial de migración 2014-2018 se basa en el principio de la gobernanza de las migraciones es decir reconocemos a la persona migrante como sujeto de derechos evitamos su criminalización y lo entendemos como un socio importante para el desarrollo además que buscamos la interlocución coordinada entre los diversos actores involucrados tanto nacionales como regionales e internacionales incluyendo por supuesto a la sociedad civil con el propósito de fortalecer la implementación de acciones con perspectiva humana eficaz y moderna basada en el referido enfoque de corresponsabilidad compartida con ese objetivo participamos activamente en los foros multilaterales y regionales en la materia como fueron las cumbres de migrantes y refugiados de las Naciones Unidas del año pasado o bien la reunión regional de San José en materia de refugio en la que se adoptó una importante declaración en la materia en julio de 2016 en todas esas instancias asumimos compromisos importantes incluso por parte del propio presidente de la república a fin de mejorar nuestra respuesta en materia de refugio y protección internacional además México trabaja en fortalecer continuamente la cooperación con los organismos relevantes como son las Naciones Unidas la OEA la Organización Internacional de las Migraciones y la Oficina del Hato Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con esta última quiero destacar a la atención de las y los comisionados que hace solo una semana celebramos con el ACNUR nuestro primer diálogo estratégico de protección el primero que hace el ACNUR en América Latina que nos permitió identificar oportunidades de cooperación para mejorar el acceso al sistema de refugio en México atender poblaciones vulnerables como los niños niñas y adolescentes identificar soluciones alternativas al alojamiento administrativo en estaciones migratorias lo mismo que en materia de integración ahora bien es claro que en los últimos años se ha registrado un incremento en los flujos migratorios hacia nuestro país de personas provenientes principalmente de los países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica Guatemala Honduras y El Salvador ese flujo ha obedecido a distintos factores incluyendo factores económicos de seguridad ambientales la sequía que afecta sobre todo al corredor seco centroamericano si bien en su mayoría las personas migrantes tienen como destino principal 98% Estados Unidos es cierto que cada vez más y esto lo reconocemos se ve a México como lugar de destino ello es particularmente cierto en el caso de los solicitantes de refugio como lo ilustra el hecho de que en 2016 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la Comar registró poco menos de 9 mil solicitudes lo que representó un incremento del 156% con relación al año anterior 2015 permítanme dar ahora la palabra al representante del Instituto Nacional de Migración el licenciado Héctor Alemán director de resoluciones migratorias quien se referirá con mayor detalle al contexto de los flujos migratorios y algunas acciones que se han puesto en marcha de relevancia para esta audiencia buenos días a todas y todos a partir de la promulgación de la ley de migración en mayo de 2011 la política migratoria integra en sus definiciones una serie de principios como lo es el respeto irrestricto de los derechos humanos la congruencia la aplicación de un enfoque integral la responsabilidad compartida la hospitalidad y solidaridad internacional etcétera en este sentido ha sido prioridad para el instituto la instrumentación de acciones que conjuguen los principios rectores de la política migratoria desde un enfoque que atienda los principios buscando contar con respuestas operativas que respondan con responsabilidad de los retos que impone el fenómeno en la región no debe perderse de vista que el principal factor de atracción para la migración irregular por México por México es la cercanía con los Estados Unidos de América y que esta circunstancia concatenada con factores locales de expulsión actúa como un elemento que alienta la migración en tránsito si bien es cierto que México tiende a ser cada vez más lugar de destino para extranjeros en situación de movilidad esto es más cierto para algunos grupos de nacionalidades en ese sentido es ilustrativo que de acuerdo con las cifras de la unidad de política migratoria de las 51.210 tarjetas de residente temporal emitidas por el instituto durante 2016 15.837 fueron expedidas a favor de personas de origen sudamericano seguido de las personas de origen europeo a quienes se expidieron 10.142 tarjetas y de personas de origen asiático a las cuales se otorgaron 8.962 en este conteo las personas de origen centroamericano ocupan el sexto lugar en el número de tarjetas expedidas con un total de 3.194 en tanto que personas de procedencia africana solo alcanzaron un total de 385 tarjetas en otras palabras estas cifras indican que para el grueso de los flujos migratorios de centroamérica a Estados Unidos es visto como el destino principal en el caso de refugiados en contraste el aumento en las solicitudes de protección internacional indican que México es visto como una opción importante para las personas que huyen de la violencia e inseguridad en sus países de origen ahora bien en lo que refiere a las acciones que el instituto desarrolla de manera cotidiana destaca su participación activa en la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad incluidas en ello aquellas personas que deciden acogerse a los procedimientos de protección internacional derivado de lo anterior y de lo dispuesto en el reglamento de la ley sobre refugiados protección complementaria y asilo político el instituto se ha erigido como un elemento coadyuvante en las actividades de detección canalización atención y resolución de expedientes de personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado en forma explícita por interpósita persona o como parte de las labores de detección de necesidades de protección internacional que el personal adscrito puede hacer durante la sustanciación del procedimiento administrativo migratorio durante los últimos años el instituto ha concentrado un porcentaje creciente de detección de casos de solicitantes de refugio particularmente en aquellos donde la persona fue sujeta a un procedimiento administrativo migratorio previo a la solicitud de refugio es decir el instituto es consciente de su papel en los procesos de detección de solicitantes de refugio y en asegurar que quienes lo necesitan puedan acceder al procedimiento de refugio reconociendo la necesidad de reforzar las acciones de coadyuvancia con la comar en el instituto hemos desarrollado una serie de medidas encaminadas a robustecer los mecanismos de participación conjunta particularmente dirigidos a los grupos que se consideran en clara situación de vulnerabilidad como las niñas niños y adolescentes al respecto desde 2016 se aplica el protocolo de evaluación inicial para la identificación de necesidades de protección internacional en niñas niños y adolescentes no acompañados o separados cuya finalidad es proveer a los funcionarios del instituto de herramientas que permitan la detección de necesidades de protección internacional así como la recolección de evidencia que permite realizar una canalización efectiva aun cuando no exista conciencia plena de parte de los posibles solicitantes el instituto ha acompañado esta instrumentación de acciones conjuntas con un proceso de capacitación en materia de protección internacional y de derechos humanos que ha permitido instruir a un número importante de funcionarios así entre 2013 y 2017 se contabilizan 328 eventos de capacitación que se han dirigido a 10.556 personas de todos los niveles jerárquicos dentro y fuera del instituto en este mismo tenor el instituto ha asumido la responsabilidad con el tema de refugio poniendo a disposición de la comar la capacidad instalada en el despliegue territorial coayugando en temas como el traslado de personas cuando la distancia impide que se dé inicio oportuno al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en casos de reunificación familiar e incluso de forma excepcional en la celebración de entrevistas vía remota a través de la plataforma de videoconferencia con que cuenta el instituto en cuanto a la atención de solicitantes el instituto ha coayugado con la comar con organismos internacionales y con organizaciones de la sociedad civil en la instrumentación de programas sobre cuestiones específicas en favor de estas personas destaca entre otros el programa de alternativas al alojamiento en estaciones migratorias de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado que se trata de una medida puesta en marcha en conjunto con la comar contando con la asistencia técnica de ACNUR consistente en permitir que los extranjeros que se encuentren alojados en estaciones migratorias y que soliciten ante la comar el reconocimiento de la condición de refugiado continúen su procedimiento alojados en albergues administrados por la sociedad civil o en centros de alojamiento habilitados para tales efectos para ellos se les otorga una condición de estancia temporal como visitante con permiso para realizar actividades remuneradas hasta por 180 días en este esquema el instituto canaliza a los solicitantes a los albergues destinados asociados al ACNUR para su alojamiento hasta en tanto la comar resuelve en definitiva sobre la solicitud recibida y tramitada conforme a lo dispuesto en la ley sobre refugiados por último en lo que toca la atención de niñas niños y adolescentes el instituto ha avanzado en la conformación de acciones institucionales importantes en estas se incluye el desarrollo del protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de sus derechos en procedimientos administrativos migratorios conjuntamente con el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia DIF nacional y la procuraduría federal de protección de niñas niños y adolescentes además el instituto ha participado de manera activa en la adopción de medidas que permiten brindar la atención necesaria a aproximadamente 40 mil niñas niños y adolescentes en situación de movilidad generando una serie de meses de trabajo en la que se coordinan los esfuerzos de distintas instancias en los tres niveles de gobierno organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema al respecto destacan las mesas de trabajo instrumentadas entre el instituto el sistema nacional DIF y la procuraduría federal de protección de niñas niños y adolescentes que sesionan de manera periódica con el objeto de atender problemáticas específicas y buscar soluciones en el corto y mediano plazo los esfuerzos emprendidos en estas mesas de trabajo redundarán en la ampliación de capacidades de atención a niñas niños y adolescentes creando mecanismos de atención integral a niveles locales privilegiando la coordinación interinstitucional a la fecha se ha logrado la participación de organizaciones de la sociedad civil para la ampliación de capacidades de alojamiento en lugares distintos a las estaciones migratorias y para la impartición de cursos especializados en materia de atención a este grupo vulnerable cedo la palabra a la representante de comar gracias buenos días a todas y todos sabemos que las tendencias en los flujos de personas en condición de migración han aumentado considerablemente se trata de una dinámica sin precedentes que se traduce en un aumento equivalente al 576% en la atención de personas solicitantes de la condición de refugiado en los últimos cuatro años se trata de una dinámica en la que el perfil de atención además ha cambiado pues son familias monoparentales niñas niños y adolescentes no acompañados o con alguna discapacidad quienes son identificados en condición de tránsito irregular y requieren de la construcción de acciones de atención especializadas para garantizar la protección de sus derechos humanos el aumento en el número de personas buscando protección del estado mexicano nos exige una respuesta clara y eficiente que permita fundamentalmente garantizar el acceso al procedimiento e identificar condiciones de vulnerabilidad salvaguardando los principios de debido proceso interés superior de la niñez confidencialidad no discriminación unidad familiar y no devolución por ello se han tomado acciones para fortalecer las acciones llevadas a cabo por el gobierno mexicano las cuales se han traducido en resultados favorables dicho fortalecimiento es producto de un esfuerzo conjunto y coordinado con organizaciones internacionales organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas como lo es el sistema de protección a la infancia quienes nos ayudan a difundir la información oportuna y favorecen la identificación temprana de estas perdiciones de esas personas en condición de movilidad en este sentido así como se ha identificado un incremento en el porcentaje de personas que buscan protección correspondientemente existe un incremento en el porcentaje de personas que la reciben a través de su reconocimiento como refugiados o a través de la protección complementaria incremento que en el mismo periodo señalado como sustantivo va desde el 36% en el año 2013 hasta el 63% en el año 2016 es decir 6 de cada 10 personas que concluyen su procedimiento reciben protección como personas refugiadas o protección complementaria y son autorizadas a recibir documentación migratoria como residentes permanentes en México no obstante lo anterior sabemos que se requiere de acciones puntuales que nos permitan atender a estas personas quienes pueden encontrar en nuestro contexto nacional el ámbito adecuado para su integración a la sociedad tales como acceso a fuentes formales de empleo y el fortalecimiento en el reconocimiento pleno de los documentos de identidad por las autoridades nacionales que les entregan es por ello que en conjunto con autoridades organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil se realizan acciones de atención que tan solo en el año 2016 ascienden a más de 11 mil gestiones destinadas fundamentalmente a acciones de asistencia social afiliación a los sistemas de seguridad social pública como es el seguro popular ingreso a escuelas y revalidación de estudios apoyo en la integración de trámites migratorios así como la próxima inscripción a programas de carácter social a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social como se mencionó existen otras acciones concretas que se promueven en coordinación con otras autoridades como lo es el Instituto Nacional de Migración tales como impulsar alternativas al alojamiento administrativo a solicitantes de la condición de refugiado lo que ha permitido beneficiar de esta medida al 73% de las personas que han iniciado su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado desde una estación migratoria lo cual comprende a 793 personas desde el mes de julio del 2016 a febrero de este año es importante destacar que estas medidas se implementan en coordinación con diversas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y con el apoyo de la CNUR mención independiente merece el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados frente a quienes las autoridades dentro del marco de nuestras atribuciones debemos actuar bajo el principio de interés superior de esta forma la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados promueve la creación de herramientas que permitan identificar indicios de protección internacional de modo que se amplíe la difusión sobre los derechos de este sector de población así como el mejoramiento de protocolos para su identificación y atención en áreas de oportunidad señaladas por organismos internacionales estos programas han iniciado a través de proyectos piloto y nos han dejado muy buenas experiencias permitiéndonos implementarnos a nivel nacional a través de diversas agencias socias que forman parte de sociedad civil organizada en estos dos últimos casos el enfoque ha sido claro promover la protección de los derechos humanos de los solicitantes de la condición de refugiado desde una perspectiva que permita brindar atención especializada a esta población quien se encuentra huyendo de su país de origen de esta forma el Estado mexicano realiza acciones concretas para mostrar su compromiso con las causas humanitarias mismas que se encuentran reforzadas por el reciente fortalecimiento del sistema de protección internacional a través del incremento en la plantilla de recursos humanos de la autoridad nacional equivalente en un 80% este incremento en las capacidades de la Comar se realizó de la mano con ACNUR y se tradujo en una contratación adicional de funcionarios dedicados a implementar actividades de protección y asistencia desde el mes de agosto de 2016 refrendamos nuestro compromiso para lograr la consolidación del sistema de protección internacional en México al desplegar acciones coordinadas en el marco del principio de corresponsabilidad y entendiendo la dimensión regional de los desafíos en la materia nuestra prioridad es fortalecer el diálogo con los estados que integran la región de las Américas así como profundizar en el diálogo estratégico recientemente sostenido con el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en materia de protección a la población de refugiados que viven en México finalmente permítanme referirme a la propuesta de los integrantes de la sociedad civil presentes en esta audiencia para poder establecer una mesa de trabajo que atienda las cuestiones aquí abordadas y que redunden en una mejor protección internacional de parte del Estado mexicano así como en una integración efectiva de los refugiados en México al respecto ya hay esfuerzos en marcha en este aspecto por lo que nos parece muy oportuna la propuesta que se está presentando el día de hoy así el compromiso sería dar seguimiento en conjunto y correspondiente junto con las organizaciones solicitantes de esta audiencia así como con actores importantes en el contexto nacional de regreso a nuestro país muchas gracias muchísimas gracias menos del tiempo lo cual quiere decir que podemos conversar un poquito más entonces comisionada a Rosemena de Troitinho si quiere hacer alguna intervención yo también haré alguna seguramente agradeciendo nuevamente la oportunidad que nos brinda este espacio de comunicación de intercambio de información en un tema tan especial tan acuciante en este periodo en este tiempo en que estamos viviendo en la protección de los derechos o el derecho de las personas a su movilidad quería hacer una apuntalar algo que todas las intervenciones de los colegas de los compañeros peticionarios y los compañeros y me permiten decirles compañeros ¿verdad? del Estado mexicano en el tema de los derechos de niños niñas y adolescentes yo soy la relatora además de la relatora temática del tema de los derechos de la niñez y particularmente en las condiciones en las que se pueden encontrar los derechos de los niños niñas y adolescentes no solo los no acompañados sino también los acompañados en este en esta realidad de o necesidad de migrar de mover de moverse de sus lugares de de residencia habitual buscando protección buscando mejores condiciones de vida etcétera yo quiero en primer lugar hacer un reconocimiento a la posición del Estado de México en prohibir expresamente la detención de niños niñas y adolescentes creo creo que es un paso importante reconociendo que no puede ser privado de libertad un niño una niña o un adolescente por condiciones de migración eso es un paso importante pero pero si quiero hacer respecto a la protección de este grupo de la población una 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 precisión vinculándolo con los mecanismos o los procedimientos que tiene el instituto y la comisión creo que son los las dos actuaciones con respecto a las peticiones la solicitud que hacen los niños las niñas y los adolescentes de 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 un reconocimiento de su situación el punto clave para 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 esto es hay un reconocimiento de la condición de los de este grupo de la población en su condición de sujetos de derecho que puedan efectivamente y directamente hacer su petición y que su petición se atienda con los requerimientos propios pero también bajo el principio de una protección especializada me me gustaría tener esa esa precisión de la la organización de de estos procedimientos cuando son los niños propios propiamente los peticionarios para ver si que 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 sucede porque se nos dio por parte de la sociedad civil unas cifras no 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 quiero señalar la cifra para no no equivocarme pero un número importante de solicitudes con un número muy reducido de respuesta positiva para asignar para dar el derecho para alcanzar la respuesta positiva porque esos mecanismos de solicitud o procedimiento para alcanzar la posición el reconocimiento de refugio o de asilo entonces nosotros tendríamos que mirar puntualmente donde estarían allí los puntos claves de dificultades para unas respuestas especializadas una protección de carácter reforzado y como ustedes el estado ha dicho muy bien atendiendo un principio de interés superior que no es más que satisfacer los derechos de los niños atender esa realidad entonces hago precisión de eso señor presidente y no sé si después habrá una oportunidad pero me gustaría entonces concluir ahí y darle la palabra gracias comisionada yo solamente quiero hacer dos o tres puntualizaciones concretas para que ambas partes o cualquiera de ellas puedan tomar alguno de estos temas si les parecen oportunos en primer lugar quisiera conocer cuáles son tanto los requisitos de tipo legal pero sobre todo los criterios que en su comportamiento adoptan las autoridades cuando tienen que analizar calificar la solicitud de asilo protección complementaria o refugio de personas que acuden a México hemos escuchado cifras que claro nos ilustran de una realidad que a veces desconocemos el pensar México como tránsito hacia arriba pues México como destino sí exige un análisis puntual del caso en segundo lugar conocer si existen y de ser así cuáles son medidas alternativas a la detención para las personas que están solicitando asilo refugio o protección complementaria y en tercer lugar manifestarles que la comisión interamericana ha escuchado y con entusiasmo con interés esta propuesta de la sociedad civil y la respuesta favorable del estado a la conformación de este grupo de trabajo y que si ustedes lo tienen a bien pues la comisión interamericana con todo gusto seguramente a través de su unidad especializada de la redactoría de migrantes estaría dispuesta a colaborar entusiastamente en esta tarea entonces mirando un poco como vamos en el tiempo Pablo iba a decir algo sobre el grupo sí Pablo muchas gracias presidente entonces desde la secretaría ejecutiva de la comisión entonces sería muy interesante escuchar del estado de los peticionarios sobre entonces cómo operacionalizar esta propuesta de creación de un grupo de trabajo conjunto tripartite donde se podría obviamente bajo una lógica de cooperación y diálogo y ahí dentro de ese grupo se podría constructivamente tratar los temas sobre presentación de propuestas para mejorar la situación de la población refugiada quizás se podría discutir ahí también en la medida en que México fue uno de los países que impulsaron la declaración del plan de acción Brasil que ahí se pudiera realizar la tarea que está prevista en la declaración del plan de acción que después de sus primeros tres años de vigencia realizaron una evaluación de progreso en su implementación y tal vez México podría ser un país paradigmático un ejemplo entre los 31 países de la región que firmaron la declaración del plan de acción de implementar su primera evaluación prevista dentro de los términos del plan y ahí dentro incluso porque la declaración y el plan es una respuesta regional a los problemas involucran respuestas regionales a problemas que ultrapasan las fronteras ahí está dentro del plan de declaración está el tema del triángulo norte dentro del plan de la declaración está el tema de políticas de integración entonces de respuesta solidaria entonces quizá podría ser realmente una buena oportunidad muchas gracias muchas gracias señor secretario ejecutivo entonces podríamos ofrecer la palabra a cada una de las partes por un término de tres minutos muchas gracias señores comisionados en esta audiencia represento Asylum Access México soy Ana Lorena Delgadillo pues vemos con mucha fortuna que en esta audiencia podamos salir con un acuerdo con el gobierno mexicano para la instauración de este grupo de trabajo de esta mesa de trabajo que es una necesidad para la población refugiada y solicitante de protección internacional y también vemos con muy buenos ojos que la comisión interamericana acompañe este esfuerzo que esté ahí digamos de alguna manera brindando asesoría técnica algunas ideas es que esto no es una cosa nueva para la comisión en el sentido de que ya la relatoría de protección de personas migrantes ha hecho este ejercicio en otros dos sobre migrantes uno es en la comisión forense creada para la identificación de restos de personas migrantes de las masacres de Tamaulipas y la otra es el acompañamiento que ha dado ya la relatoría en la instauración del mecanismo transnacional de acceso a la justicia que es muy novedoso para las poblaciones migrantes para las familias que están en otros países que quieren denunciar delitos cometidos en México vemos excelente eso me parece que la relatoría tiene ya también la experiencia para poder acompañar este ejercicio y que lo vemos con muy buenos ojos ¿por qué vemos con buenos ojos? porque lo que hemos visto un poco en el discurso de México es que está dando una batalla fuerte por la población migrante acá en Estados Unidos pero no vemos lo mismo respecto de la población en México que requiere asilo y refugio y que además es la población más vulnerada de los países de Centroamérica y de otros países que viven violencia entonces el acuerdo es una muestra de que podemos empezar a atender seriamente a esta población que está necesitada en estas mesas lo que sugerimos es que acompañe sociedad civil es fundamental como ya lo dijeron ustedes que esté sociedad civil trazando la ruta para ir detectando los problemas que ya dijo la comisionada uno de los problemas es que la población que la niñez migrante no tiene que estar detenida a pesar de que ahorita todavía existen en los centros de detención migratoria áreas especializadas para niños eso tiene que desaparecer y ya lo dijo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una recomendación entonces todos estos aspectos que hay que ir viendo que ustedes los tienen ya las fallas detectadas en el informe muy puntualmente se pueden discutir plenamente en estas mesas y otra cosa muy importante sería nada más para finalizar que no es solamente que les den la protección tienen que tener condiciones para poder vivir allá sino como hace la población que está en México para poder sobrevivir entonces programas sociales para esta población también son necesarios y se tienen que discutir en esta mesa gracias rápidamente para complementar y para responder a la pregunta del secretario como mecanismo de colaboración desde la Universidad Iberoamericana en el programa de derechos humanos hemos desarrollado una metodología de evaluación de los procedimientos de asilo y mediante mecanismos de transparencia contamos con todas las resoluciones de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado desde la entrada en vigor de la ley sobre refugiados hasta la fecha por lo tanto solicitamos para la implementación de este mecanismo cooperar con el gobierno mexicano para proporcionarnos la información necesaria mediante un acuerdo de confidencialidad para implementar este sistema de monitoreo que ya hemos desarrollado y poder evaluar las prácticas jurídicas y las prácticas de implementación de la Comar al momento de resolver las solicitudes del reconocimiento muchas gracias la intervención del estado muy bien algunas precisiones muy rápidas en cuanto al proceso de detección de migrantes es importante señalar que los cuerpos policiales y de seguridad del estado actúan bajo un principio de coadyuvancia con el con el instituto nacional de migración con una prohibición expresa de que de manera independiente realicen actividades de control migratorio migración el instituto nacional de migración no instrumenta sus actividades en función del programa integral para la frontera sur sino en función del programa del plan nacional de desarrollo el programa especial sobre migración así como los programas sectoriales eso es importante porque es una programación que se establece previamente y que tiene está perfectamente delimitado en cuanto al interés superior de niñas niños y adolescentes es importante señalar que con la promulgación de la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes establecen reglas claras para la determinación por lo tanto son esto se determina en función de la participación de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas Niños y Adolescentes y en un programa transversal en el que participan todas las autoridades competentes no sólo se trabaja no sólo se trabaja en alojar a las niñas niños y adolescentes en estaciones migratorias sino en atender a todos los niveles las necesidades desde un modelo integral que involucre a diversas autoridades un modelo transversal esto es importante porque estamos avanzando en materia de no solamente de alojamiento que estamos fortaleciendo las capacidades del Estado mexicano para el alojamiento sino en avanzar en un modelo integral de atención esto redundará en su momento en respuestas especializadas a los intereses de las niñas niños y adolescentes y un par de datos adicionales en relación a los menores de edad que están siendo identificados como solicitantes de refugio hay principalmente un protocolo de atención en el cual se está fortaleciendo la identificación desde los funcionarios del Instituto Nacional de Migración las Procuradurías Federal estatales y municipales a partir de que a partir de la narrativa de experiencias vividas en país de origen sin necesidad de señalar que ellos quieren solicitar refugio o acceder a los procedimientos nacionales de esta forma se han identificado desde el mes de julio del año pasado a lo que va de este año una tendencia mayoritaria a cuatro motivos por los cuales ellos consideran que están transitando por el país uno porque están buscando algún familiar en Estados Unidos pero también existe algún tema relacionado con la protección internacional de esta forma el porcentaje de reconocimiento en los menores de edad no acompañados tanto como refugiados o protección complementaria es del 77% y el 84% de ellos reciben una alternativa de alojamiento basado en la experiencia que hemos comentado como lo menciona la licenciada Ana Lorena Delgadillo la PGR como resultado de la audiencia pública celebrada en el 154 periodo de sesiones en diciembre de 2015 se creó la unidad de investigación de delitos para personas migrantes y el mecanismo de apoyo exterior mexicano de búsqueda e investigación este mecanismo opera a través de las agregadurías para garantizar el acceso a los familiares de las víctimas a la información del país donde se encuentren para presentar denuncias ofrecer pruebas y ejercer los derechos que esta ley les reconoce bien muchísimas si pudiera añadir un comentario si no si tienen 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 el tienen el gracias presidente mire el estado mexicano ha hecho un enorme esfuerzo que hemos tratado de compartir con ustedes con los comisionados y que en buena medida nuestros amigos de sociedad civil conocen para atender a las personas que buscan refugio en nuestro país a las personas que solicitan asilo es una situación como todos sabemos muy compleja y que ha sido cada vez más compleja en los últimos años sobre todo por la situación de inseguridad la sequía yo insisto siempre en la sequía que no se menciona mucho pero si es una parte fundamental de lo que está ocurriendo sobre todo en los países del triángulo norte sigue siendo la mayor parte de la población a juicio nuestro que sale y busca transitar por México población que quiere llegar a los Estados Unidos dentro de eso hay un número creciente y eso lo revela el número de solicitudes de refugio de personas que ven a México ya como su destino final y no tanto llegar a Estados Unidos frente a eso el Estado mexicano tiene y sostendrá y reforzará una política como siempre ha sido en la historia de nuestro país vamos a reforzar nuestros mecanismos de protección humanitaria a las personas que sean auténticamente refugiados que vengan de estos países o de cualquier otro porque esa es la tradición de México y eso es lo que los mexicanos debemos mantener dicho esto también y quisiera subrayerlo aquí esperamos y estamos pidiendo una mayor corresponsabilidad de los países vecinos tanto al norte de nuestro país como al sur de nuestro país México no puede hacer solo este ejercicio no puede ser un ejercicio donde solamente México responda en forma humanitaria a las necesidades de estos grupos de población nuestro esfuerzo es hacia político diplomático hacia el norte y al sur en nuestra frontera y con otros países de la región todos los países nos tenemos que corresponsabilizar por la declaración de Brasil la declaración de San José y los pactos que se hicieron el año pasado en las cumbres de migración y refugio y lo vamos a seguir haciendo vamos a tratar de tener no solo mejor diálogo sino acuerdos operativos con estos países para que entre todos nos hagamos corresponsables México sostiene este principio lo sostenemos como una visión general los migrantes no pueden ser no deben ser segregados los migrantes tienen derechos humanos como cualquier otra persona y el Estado mexicano acepta su compromiso de protegerlos por eso nos parece útil la propuesta que ustedes hicieron de tener una mesa de trabajo con el Estado mexicano nos gustaría regresar a México y sentarnos y empezar a ver cuáles son las características de esa mesa de trabajo como podemos próximamente el alto comisionado de los refugiados visitará nuestro país en mayo próximo entonces estamos muy comprometidos con las organizaciones internacionales del tema el ACNUR en este caso para que trabajemos en conjunto y desde luego veríamos con ustedes cuál puede ser en su momento el acompañamiento de la CIDH pero creo que todos estamos felizmente con la misma orientación con una vocación humanitaria de protección a los migrantes y refugiados muchas gracias presidente muchas gracias secretario embajador Ruiz Cabañas estaremos atentos a recibir cualquier información y como hemos dicho de acompañar este esfuerzo y bueno haremos una pausa de unos 8 o 10 minutos para empezar la audiencia siguiente muchas gracias gracias